pinturas americanas como parte de su plan de responsabilidad social empresarial realizan junto a su equipo de voluntarios una importante obra de embellecimiento a una zona muy conocida de comayagüela el parque la libertad el licenciado carlos mairena representante de marketing de pinturas americanas nos comparte muy contentos nuevamente de poder estar contribuyendo con lo que es honduras y poniéndola más bonita más bella y tratando de rescatar esos espacios públicos que tal vez han quedado un poquito olvidados pero que son un lugar en donde pueden venir en familia lugar de esparcimiento y en esta oportunidad en el parque la libertad aquí en comayagüela esto es para engalanar el escenario para un evento que se va a llevar a cabo este sábado que es cultura en calle que está organizado por alto por alta cultura pues pinturas americanas ha dicho presente para engalanar lo que es este parque que tenga un bonito escenario para que reactivemos estas zonas comunes en lo que es en honduras y en particular aquí en comayagüela que tengan un lugar bonito para venir en familia para compartir de comida de cafecito les invitamos a que visite las diferentes tiendas de pinturas americanas para que aproveche su promoción seis por uno cuando los invitamos a que aprovechen los últimos días de nuestra promoción del seis por uno para que te pintes tienen la oportunidad aún de adquirir una cubeta de nuestra línea promocional y por un lempira se llevan hasta seis galones gratis o también si no tienen mucha área para pintar comprando galones se llevan el tercero por un lempira y es eso brindándoles una amplia gama de colores que seguramente les va a encantar para pintar sus salas dormitorios sus casas sus negocios comerciales porque no y aún aprovechan estos últimos días del seis por uno que tenemos buenísimo en cualquier tienda de pinturas americanas con apoyo de mi compañera nirvana velásquez manuel rojas en cámara y farid barahona en edición para hch noticias estefani ribera